y poder votar en 2024 cerca de su vivienda. En la Asamblea Legislativa fue aprobada una disposición transitoria. Más de una decena de incendios ocurrieron en cuestión de horas según el cuerpo de bomberos que explicó las principales causas de estos siniestros que pudieron ser evitados. En noticias internacionales, Estados Unidos anunció que en mayo pondrá fin a la emergencia nacional por el coronavirus. A continuación se dirigirá al país, su excelencia, el presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país, su excelencia, el presidente de la República, Nayib Bukele. A continuación se dirigirá al país, su excelencia, el presidente de la República, Nayib Bukele. Gracias. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, ministro. Listo, ya, señor presidente. ¿Qué tal? Buenas noches, presidente. Buenas noches, director. Buenas noches, señor presidente. Bienvenido. Buenas noches, señor presidente. Bienvenido al centro de confinamiento del terrorismo, pieza clave para ganar la guerra contra las pandillas. Gracias. Nos puede acompañar a este recorrido.